En sesión del 24 de agosto, la plenaria del COE Nacional, sobre la base de un pedido y un informe técnico del Ministerio de Salud Pública, aprobaron los nuevos requisitos para las Islas Galápagos que entrarán en vigencia a partir de hoy, 31 de agosto, 23 horas con 59 minutos. Para turistas extranjeros mayores de 16 años, los requisitos son los siguientes, la prueba RT-PCR negativa de al menos 72 horas antes del embarque y el carné de vacunación con el esquema completo de al menos 14 días. También para turistas extranjeros comprendidos entre 2 y 16 años, el único requisito es la prueba RT-PCR de al menos 72 horas antes del embarque. Y para turistas nacionales, el único requisito es la prueba RT-PCR negativa de al menos 72 horas antes del embarque.